Sí, que seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a opinar y decir saber que fuiste tú Esa mujer que amé, ahí te voy Te has cruzado un camino que mi mente encontró Añorando esos recuerdos que me incitaron a la voz Y descubro entre las cosas que dejamos señales de Esa mujer que amé De todo por tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy una razón que abarribe por vivir Que no encuentre en placer, ni en la caricia, ni en el beso Porque dejo de amar Debe de ser ese profeta enamorado Que en el un día de poesías y mil versos Ese romántico sincero que un día por amor Y mujer, te quiero Y mujer, te quiero Sí, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se lleno a los recuerdos que no hay tanto para dar Y descubro nuevamente que mi vida no es igual Porque deje de amar Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy una razón que abarribe por vivir Que no encuentre en placer, ni en la caricia, ni en el beso Porque dejo de amar Debe de ser ese profeta enamorado Que en la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero que un día por amor Y mujer, te quiero Dibujarte, quiero ¡Gracias!